del vicepresidente de información y asuntos públicos de Grupo Salinas Tristán Canales diciéndonos que como nosotros desde el privilegio cuestionábamos que estuvieran abiertas las tiendas electras y ahí venden licuadoras para que la gente ahora en el encierro prepare su comida si venden sofás para que la gente se pueda sentar si venden motocicletas para que los repartidores puedan llevar la comida le faltó decir y nada más porque no venden zapatos zapatos porque la gente tiene que caminar y cepillos de dientes porque la gente tiene que lavar los dientes y calcetines porque la gente no se puede llenar de ampollas y nada más le faltó decir eso a Tristán Canales bueno en eso nos quedamos el siete. No es que. No es que. Aretes porque la gente se tiene que ver bien. Yo te dije que me propuesta era que pusieran estéticas ahí dentro. Estéticas relojes porque la gente tiene que saber qué horas son. En fin con ese argumento pues todo lo que se venda es es fundamental dejamos el tema pero el fin de semana tú fuiste a hacer un recorrido por otras razones fuiste a Nesa, Chimalhuacán, ahí está Palapo, Humberto Padgett. A comprar cochinadas mira. Vas. Sí, yo fui a la zona más densamente poblada del país que a la vez es una de las más densamente pobladas del mundo para ver cómo se está aportando la gente en términos de aislamiento social y luego de la presunción de que se ha reducido la cantidad de gente en la calle y lo que yo me encuentro es de que las personas en Iztapalapa, Ciudad Nesa y Chimalhuacán están saliendo por miles a comprar toda clase de cosas en los tianguis que se disponen en algunas en algunas avenidas principales de esas tres demarcaciones y también en algunas tiendas fijas destacadamente las de Electra porque las demás están cerradas con excepción de los supermercados pero son tiendas que están jalando muchísima gente. Fui al tianguis el sábado. Tenemos las imágenes. Vamos a ver las imágenes. Podemos ver para Teleformula las vas describiendo en radio. Bueno, a la entrada de Chimalhuacán que es terreno de Antorcha Campesina, uno de las organizaciones satelitales del PRI en el Estado de México, vemos una advertencia que dice no te pases de virus, creo que es una metonimia lo de virus a otra palabra que es impronunciable y vemos también la escultura de Sebastián, no me meteré en críticas de arte porque pues no lo soy. Eso es Chimalhuacán. Eso es Chimalhuacán, es una zona verdaderamente poblada, vemos cerros cubiertos de casas y vemos el tendido de puestos desde un puente vehicular en la avenida de las torres en donde uno tras otro están los puestos de lona colocados en un camellón de tierra, perros, personas aglutinadas, vendiendo toda la baratijas, baratijas absolutamente sin agua, montones de ropa, niños caminando entre los pasillos, la sana distancia aquí es una idea que no se atiende. Esta es una de las partes del mundo que tiene mayor concentración. Vamos a ver ahora una tabla para entender qué es la densidad demográfica. Se refiere a la cantidad de personas que habitan por kilómetro cuadrado y lo que hice fue compararlas con lo que tenemos en la ciudad de referentes por el coronavirus. Wuhan, que es la ciudad de origen del virus, tiene mil cuatrocientos chinos por cada kilómetro cuadrado. Chimalhuacán tiene casi diez veces más, tiene trece mil setecientos cuarenta y nueve por cada kilómetro cuadrado, o sea, diez veces más. En el caso de Italia, lo que hice fue comparar la ciudad de Milán con el municipio, con la delegación Iztapalapa con la alcaldía de Iztapalapa, Milán tiene dos mil doscientos habitantes por kilómetro cuadrado, Iztapalapa quince mil seiscientos treinta y seis, es decir, siete veces más. Y finalmente vamos a ver lo que ocurre con Ciudad Neza. Ciudad Neza es el lugar más concentrado del continente, tiene diecisiete mil quinientas treinta y siete personas por cada kilómetro cuadrado. Nueva York, que es una de las ciudades con mayor concentración de Estados Unidos, tiene diez mil setecientos cincuenta y seis, y en este momento en ninguna ciudad del mundo, como en Nueva York, han muerto por personas como consecuencia del coronavirus. Pero a diferencia de las otras ciudades, las alcaldías y los municipios del Estado de México tienen un problema de agua. Nueva York consume cinco veces más agua que la que consume en Chimalhuacán, Neza, o Iztapalapa. Y en Nueva York cuando abres la llave del agua sale agua. Y en Iztapalapa lo que. En Iztapalapa, Neza, de Chimalhuacán, no siempre o casi nunca. Y lo que le abres cuando sale, cuando le abres a la llave en Chimalhuacán es la voz de, si botas por mí te voy a dar agua, 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 agua. O sea, eso es lo que se oye. Hay casas, yo he estado en en casas de Iztapalapa, de Chimalhuacán o de Neza, que en veinte años de construcción nunca han tenido agua en los grifos, nunca han tenido agua en las regaderas en veinte años de construcción. Esto qué quiere decir, el hacinamiento junto con la carencia de agua, pues limita las dos principales condiciones para la prevención. Y la actividad. Del contagio. Pero la actividad es otra. Vamos a regresar al al mercado de San Juan en Iztapalapa, que es uno de los más grandes de América Latina. Son cinco kilómetros de tendido de puestos, uno tras otro. Esto está en la avenida Texcoco, de un lado es Estado de México, del otro lado es la ciudad. ¿Ya habías estado ahí hace un par de semanas? Fui hace dos semanas y volví con la idea de ver si esto estaba cambiando. Y sí percibo que hay menos gente, pero tú puedes ver en las escenas que la gente va por decenas, va por cientos. Tú en algunos puestos te encuentras reunidas comiendo a personas, una sentada al lado de otra, una mesa al lado de la otra, aunque se supone que el servicio sólo puede ser para llevar, hasta ambientado ahí con el señor de la guitarrita. ¿Y qué es lo que está yendo a comprar la gente? O sea, tú puedes decir, los productos de primerísima necesidad sin los cuales no es posible sobrevivir. No. Lo que yo me encontré, y a ver si podemos tomar ahorita, ahí hasta un compa lo agarro comiéndose un taco, una cabeza de chivo pelada y hasta si los ojos porque alguien se echó un taco de ojo, uno de esos pantalones que tienen unas nalgas de hule espuma integradas para levantarle la pompe a la señora y entre otras cosas, pues esto que es francamente ilegal. Vamos a ver la cámara para acá. Esta es una manopla de golpeador. Es un boxer, como se le dice. Es uno de los objetos más horribles que se pueden encontrar disponibles a la venta. Esto se vende en un momento de aislamiento. Este es el argumento que tienen también algunos ambulantes para decir, yo tengo que salir a vender porque mi vida depende del comercio del día a día. ¿Cuánto cuesta ese boxer? Me lo vendieron en cien pesos. Me picaron los ojos, pero pues el punto no era conseguirlo barato, sino de traerlo. Esto funciona como cuatro anillos que se meten en los dedos y sirven para que el fino caballero que va en el microbus tenga un altercado a la altura de las circunstancias con el que vaya en el taxi. Me encontré también una farmacia atendida ahí abajo. Yo le dije a la persona que estaba ahí además echándose unas chelas con sus compas. Le dije, oye carnal, me duele la garganta, ando como con como con fiebre, tengo tos, y me dice, no carnal, lo que tú tienes es un catarro y te voy a recetar un antibiótico. Y me vendó, me vendió el ciprofloxacino. Esta es una muestra médica no negociable, esto es ilegal. Se está vendiendo ahí. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el resto del recorrido y los comercios formales. También. Que están abiertos. Sí, señor. Funcionando ahí al lado y dicen, comercio informal, si estos señores están abiertos. ¿Por qué nos vamos a ir nosotros? Nosotros nos vamos a ir y vamos a dejar de vender ciproback. Volvemos. Bueno, entonces iba caminando por el tianguis, el mercado sobre ruedas de Chimalhuacán, que se pone casi todos los días de la semana, y me encuentro en una de las partes de más concentración, de un lado una tienda electra y en el camellón con unos vendedores. Me acerqué a platicar con ellos y esto fue lo que lo que conversamos. Las grandes empresas, pues sí tienen apoyo, y su nombre con sombrero es un vaquero en bicicleta. Banco Azteca. ¿Y cuál otro? ¿A poco el gobierno va a venir con los tianguistas cada ocho días? Bueno, yo trabajo diario en el tianguis. ¿A poco la que cobra plaza nos va a venir a traer dinero? Vengan, órale. Yo le pregunto, ¿usted cree que van a cerrar electra? ¿Y no va a cerrar? No va a cerrar. Usted es dueño de este puesto de lonas. Le pregunto, ¿usted va a cerrar? Pues yo la verdad no me voy a quitar. Si dicen, recójanse, pues que se recorran la gente que tenga dinero. Si yo no, yo voy al día. ¿Usted ha oído del coronavirus? Le pregunto a un hombre mayor. ¿Le tiene miedo esa onda? No. O que le tenga miedo, tengo que trabajar, si yo como, como. ¿Ya le llegó su doble cheque de Andrés Manuel? Ya dos mil, cada dos meses, dos mil quinientos. ¿No alarma? No. Este mismo argumento de que por qué me tengo que quitar yo y tiendas como Electra, ¿no? Me lo encontré ya también en el Molinito de Naucalpan, me lo encontré en Iztapalapa, lo grabé el día sábado en Chimalhuacán, y lo que hice pues fue cruzar la calle y meterme a la tienda Electra. Vamos a ver qué pasa ahí. Pues está la tienda, están a la venta las motocicletas, están aquí, como dices tú, no sea que el mundo se acabe si alguien no puede comprar una motocicleta y subirse a ella. Ese mismo argumento se puede decir de esta manopla de golpeador. ¿Qué haremos las personas que nos necesitamos defender de los gandallas? Las áreas de banco llenas de personas, llenas. O sea, gente en contacto, codo a codo, con extraños. Recordemos que no es de que toda la gente viva a una cuadra de una tienda electrica. Es de Chimalhuacán, está sobre la avenida Las Torres, a un kilómetro seiscientos metros hay otra, porque supongo que como estrategia de despliegue comercial, lo que hace Grupo Salinas es buscar zonas sumamente concurridas, y esta es el comercio ambulantaje, que es el único que veo activo junto con las tiendas Electra y los bancos Azteca. No hay nada más que esté funcionando. Están cerrando ópticas en la misma calle en la que vi los Electras de Iztapalapa, hay ópticas, consultorios dentales cerrados como consecuencia del coronavirus, hay sastrerías estéticas. ¿Esos que son colchones? Son colchones. Lo que tú quieras comprar es posible adquirir en este momento en cualquiera de las veinte sucursales que tiene la tienda, la tienda Electra en Iztapalapa. Veinte sucursales en Iztapalapa. Solo en Iztapalapa, dieciocho en Nesa y nueve en Chimalhuacán. Es decir, este. Cuarenta y siete tiendas en la zona que recorriste el fin semana. Que es la más densamente poblada, no solo del, no solo del Valle de México, en donde los especialistas han dicho que se van a concentrar la mayor cantidad de casos y en consecuencia de muertes, donde se va a sobrecargar el sistema hospitalario, sino también del país y es una de las zonas más concentradas del mundo. La gente no es de que viva una cuadra de la tienda Electra, se tiene que subir a los mototaxis en los que tú te encuentras en una cabina en la que podrían caber no más de dos personas, te encuentras cinco personas. Los micros van atestados de personas que se bajan, tanto a los tianguis como a las tiendas Electra. No es un asunto en el que solamente se reúnan, se congreguen ahí, y es gente que vive en varias partes. A ver, Iztapalapa tiene como uno punto ocho millones de habitantes, según el INEGI. Ciudad Neza tiene como uno punto cuatro, Chimalhuacán tiene cerca de ochocientos, o sea, son zonas verdaderamente concentradas de personas. ¿Qué es lo que se puede decir, pues, como conclusión de esto? Si la autoridad está diciendo la salvación del sistema hospitalario, la única manera de evitar que haya muertes por millares, que nos tengamos que meter en el dilema ético entre preferir la vida de una persona mayor, aunque sea productiva, contra una persona menor de edad, aunque no lo sea, pues, es aislándonos, es aislándonos, es quedándonos en la casa, y eso no está ocurriendo. Yo anduve intensamente manejando por la zona oriente del Valle de México, estuve la otra semana en el norponiente, veo más movimiento ahora, en viaducto, río Churubusco, en circuito interior, en en avenida Zaragoza, en el eje tres Francisco del Paso y Troncoso, no es de que hubiera el estacionamiento de entre semana a las seis, siete de la mañana, es de que te encontrabas un tráfico constante pero intenso en algunos momentos con con asentamientos, se está rebotando, la gente está volviendo a salir a la calle. Bueno, ahora la la pregunta, eh, hace bien, hace mal, Electra, al estar funcionando, Electra hace lo que se le permite hacer, punto. Ellos han sido muy consistentes como grupo, grupo Salinas, desde hace un mes, salió Ricardo Salinas ahí junto a toda su gente para decir, el verdadero drama, son los restaurantes vacíos, las tiendas sin compradores, y han sido muy consistentes, muy consistentes, ellos creen en eso, y si no hay una autoridad que se los impida, lo seguirán haciendo. El problema no es con con Electra, que si esto es lo mejor para el momento, que si esto desatiende la lógica del momento, que si esto va en contra de las indicaciones que hace todos los días el doctor López-Gatell de quédate en tu casa, ahí sí, eso sí va en contra, pero si la autoridad se los permite, pues ellos lo seguirán haciendo, cómo estarán las ventas de Electra, me imagino que muy bien, y será una empresa que cuando termine esta crisis, pues saldrá esta parte del grupo Salinas, Electra estará fortalecida, el problema no es de ellos, el problema en todo caso es de una autoridad que les permite actuar así, ellos han sido consistentes, lo único que no se puede criticar, o lo que no se le puede criticar a Electra, ni a Grupo Salinas, es la consistencia, han sido consistentes desde el primer día hasta hoy, las empresas deben seguir funcionando, la economía tiene que reactivarse, y creo que en el fondo es lo que le encantaría decir todas las mañanas al presidente López Obrador, pero sus científicos, sus doctores le dicen, no presidente, quédate en casa. Es un asunto de política pública, yo escucho a Javier Alatorre de decir, lo voy a decir con todas sus palabras, ya no le haga caso a López Gatell. López Gatell no sólo da estadísticas confusas que pueden estar sujetas a escrutinio o a debate. Y trata de llevarnos a tomar una métrica distinta a la que lleva todo el mundo. Eso es cierto. Por ejemplo, el índice de letalidad, pero ahí retrocedieron, se dieron cuenta de que estaban medio haciendo el ridículo, ¿no? Pero esa es una parte del mensaje diario de López Gatell. La otra parte del mensaje es de crear conciencia pública y de someter a una sociedad a un estricto régimen de aislamiento en un momento en el que están muriendo ya más personas. A ver, el viernes murieron 106 personas como consecuencia de la enfermedad. Estábamos diciendo hace un momento que como consecuencia de homicidios ayer murieron 105 y es el peor día del año. Ya tuvimos un día con más muertos por coronavirus que más muertos por violencia. Un día. Al día siguiente es que ocurren las escenas que estoy describiendo y que estoy mostrando. Lo que dice López Gatell es esto. Lo que podemos escuchar del mensaje de la torre es si no atendamos el tema de las estadísticas, pero también no atendamos el tema de quedarnos o no en casa. Eso es lo que yo pregunto. ¿Está sujeto a debate? E igual si a mí me dicen la política sobre la contingencia sanitaria se establece en el ajusco y no en Palacio Nacional, pues bueno, a esas nos ceñimos todos, todos, incluidos los periodistas que son amigos de López Obrador o los que son rivales del presidente, adversarios, como lo eres tú. Pues dejamos, dejamos ahí la la pregunta. Yo hace dos o tres martes o miércoles, creo que fue el primero de de abril, fui a recoger una ropa, una tintorería en Plazaín, aquí cerca de las instalaciones de Grupo Fórmula, Insurgentes y Vito Alesio Robles, y llegué saliendo el programa, serían diez treinta, diez cuarenta y cinco, estaban cerrando a toda velocidad ya la plaza, no recuerdo qué es lo que se había dispuesto la noche anterior, y estaban estas personas de la tintorería, una pequeña tintorería que acababa de abrir, abrió hace tres, cuatro meses, además ya sabes, con medidas ecológicas, lo último en tratamiento, también grandes promociones, porque en esa plaza está Nacional Financiera, está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, se ve que tienen mucha clientela de ese tipo, y con lágrimas en los ojos, el mismo dueño, que es un pequeño empresario, que me había me había hecho una serie de propuestas, de ofertas para llevar mi ropa tres o cuatro meses antes, cuando abrieron, me decía, es que tenemos que cerrar, no vamos a aguantar, y cerraron, y cerraron, esto fue o el treinta y uno de marzo, o el primero de abril, y al lado, o a un kilómetro de ahí, Mercado Revolución, está funcionando a todo lo que da una tienda eléctrica, ¿cuál es el criterio? ¿cuál es la lógica? El gobierno de la Ciudad de México nos dijo de manera oficial, nos dijo en una tarjeta, que iba a revisar el caso, pues ya pasaron tres semanas, la autoridad dijo la semana pasada, el doctor López Gatell, que iba a revisar ese caso, y le cayeron a palos, el viernes, ¿cuál es la lógica? Nuestro punto no es si debe o no debe funcionar una tienda, la pregunta es, ¿por qué hay tiendas que están funcionando al cien? Y hay tiendas que están cerradas desde hace tres semanas, y advertidas de que si abren las van a clausurar, ¿por qué esta contradicción en la autoridad? Que se abran todas las tiendas, que se abra Electra, que se abra el Palacio de Hierro, y que se abran las pequeñas tintorerías, o que se cierren todas, ¿pero por qué esta contradicción? Porque como dicen mis carnales que venden estas cosas, porque Electra sí, y yo no. Pues sí. En fin.